Proyecto 17 Bienvenido a Proyecto 17. El día de hoy nos adentraremos a uno de los problemas más relevantes que enfrentan 900 millones de personas en el mundo, el hambre. Para ello echaremos un vistazo a lo que pasa en el mundo y en nuestro país y descubriremos cómo podemos contribuir para el logro del segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible. Poner fin al hambre, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. El sistema alimentario mundial solo beneficia a una minoría. Mientras las personas consumimos, no sabemos realmente qué compramos y por lo tanto ponemos en riesgo nuestra salud. Al mismo tiempo, los pequeños productores se ven a la sombra de las grandes empresas. Lo peor es que el sistema no es el mayor problema. Si no sabes sobre cambio climático, tienes que ponerle más atención. El cambio climático se está convirtiendo en la peor adversidad para la humanidad. Muchos de los pequeños productores que se dedican a la pesca o a la agricultura cada vez más frecuentemente tienen que emigrar a las ciudades para buscar nuevas oportunidades, ya que su trabajo actual no es rentable. Nuestros bosques, selvas y océanos cada vez se convierten en escenarios más difíciles para la humanidad. Si no quieres ser parte de los 925 millones de hambrientos que tenemos en la actualidad, tienes que ser parte del cambio. Una reforma drástica que pueda ayudar a los 50 mil extra que se avecinan en 2050. Te voy a presentar datos interesantes sobre hambre, desnutrición y seguridad alimentaria en México. En México, una cuarta parte de la población vive en zonas rurales, de las cuales 32% viven pobreza alimentaria. La desnutrición crónica en zonas urbanas es del 10.1%. En las zonas rurales es del 19.9%. Cada año mueren 8.500 personas debido a la desnutrición, de las cuales 850 personas son menores de 5 años. Anualmente se mueren más de 170.000 personas por falta de alimentos. En el país se desperdician más del 37% de los alimentos que se producen. En México, más del 40% de los alimentos que se producen son por pequeños productores. 3 de cada 10 personas en México no cuentan con el ingreso suficiente para poder comprar la canasta básica. En el país, 23.3% de la población vive en pobreza alimentaria, mientras que el 12.5% sufre de desnutrición crónica. 3 de cada 10 personas en México no cuentan con el ingreso suficiente para poder comprar la canasta básica. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Oye, Mariana, ¿pero por qué nos debería importar a nosotros la seguridad alimentaria? Todos queremos que nuestras familias tengan los alimentos suficientes para comer y que estos sean seguros y nutritivos. El hambre exterior es una pieza importante en la creación para un mejor futuro para todos. Como el hambre frena el desarrollo humano, los otros objetivos de desarrollo sostenible no podrán lograrse si no erradicamos a esta primero. Vamos a ver qué es lo que están haciendo nuestros amigos de Verdes y Raíces. Hola chicos, soy Mayela y estamos en la Galería de Casa 9 con Jorge Baez. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Mayela, ¿tú qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Él es el creador de Verdes y Raíces. Jorge, cuéntanos de qué se trata este proyecto. Bueno, este proyecto somos tres personas las que estamos a la cabeza o tratando de compartir con nuestros clientes este enfoque. Es un espacio de transición, ciertamente servimos comida, es un restaurante, tenemos una buena barra de jugos, hacemos jugos, batidos, leches vegetales, hacemos cocina vegetal, tenemos un 10% de nuestro insumo es de origen animal, pero a la vez es producto limpio, son huevo de un proyecto muy padre también de apoyo a las familias cercanas a los pueblos, del volcán. Solo usamos huevo, quesos y gui, que es mantequilla clarificada. Es lo único producto animal que manejamos, todo lo demás es vegetal. Entonces somos un restaurante, somos una barra de jugos, somos un foro cultural, abrimos el espacio también para artistas locales emergentes, como son algunos de nuestros amigos y conocidos, igualmente es abierto para algunas buenas propuestas. Entonces esto, somos un restaurante, somos un foro cultural, damos talleres, una barra de jugos y tratamos de promover la alimentación consciente. Perfecto, suena muy rico. Y cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto? Surge, empezamos oficialmente Verdes y Raíces en julio 5 del año pasado, 2016. El proyecto en sí comenzó en noviembre de 2013, como una pequeña barra de jugos y snacks saludables en un gimnasio de CrossFit en Lomas de Angelópolis. Empezamos con este proyecto que era Fit Spot, muy enfocado a deportistas de alto rendimiento, pues era lo que conocíamos. Y al ver que no había un lugar que ofreciera snacks y bebidas de un alto contenido nutricional, decidimos empezar este proyecto. En noviembre de 2013 empezó la idea de Fit Spot. En verano de 2015 cambiamos el concepto a Greens and Roots. Fue este paso de dejar de servir únicamente a deportistas de alto rendimiento y ampliarnos a un público más complejo y extender básicamente los beneficios a más gente. Estudiantes, personas que quieren cuidar su salud de manera general, enfermos, diabéticos, personas con cáncer, todos merecemos tener mejores nutrimentos en lo que tomamos. Claro. ¿Y cómo surge tu interés por la alimentación consciente? Por la alimentación consciente, pues desde pequeños, siempre estuvimos, venimos de una familia de deportistas, entonces siempre tuvimos desde pequeños como la necesidad de nutrirnos bien para poder desempeñarnos mejor físicamente. Al llegar aquí, mi hermano y yo, a los 17 y 18 años, vinimos a jugar fútbol americano para el TEC de Monterrey y pues se hizo, se intensificó más la demanda física a la cual estábamos sometidos y fue de ahí que empezamos a buscar nuevas rutinas y dietas que mejoraran nuestro rendimiento. Entonces, pues todos pensamos que comer sano es comer el atún, comer pescado, pollo, lechuga y esto, pues sí, es de alguna manera un buen cambio para empezar, pero pues ya al llevar tantos años en esto, empezamos a ver ciertas necesidades y otras maneras de obtener ese alimento, maneras más limpias y maneras más justas. Muy bien, muy fair trade todo, ¿no? Así es. Y veo que utilizan mucho el término cocina de autores, no de autor, ¿qué quieres decir con eso? Con este término de cocina de autores, únicamente lo que hacemos es darle el valor que se merecen todas las personas involucradas detrás de los platos que servimos en verdes y raíces o los jugos y batidos que hacemos, ¿no? Están involucrados, pues, familias productoras de huevo, familias productoras de queso ya por generaciones. Entonces, pues son maestros en verdad en lo que hacen, ¿no? Son personas de ciertas comunidades cercanas al volcán, ¿no? Es tierra muy fértil a lo largo de miles de años que se ha dañado con ceniza de los volcanes. Es agua muy limpia que viene de manantiales y de agua de deshielo de los volcanes. Entonces, pues no vamos a venir a enseñarles cómo producir a esas familias. Entonces, lo que hacemos es darle el valor que se merecen todos los involucrados en el plato. Es cocina de autores. Perfecto. ¿Y nos podrías contar un poco sobre la identidad gastronómica mexicana y los famosos superfoods? Claro que sí, pues los términos, el término superfood se ha escuchado en los últimos años. Sí. Ciertamente viene desde, pues por lo menos 20 años atrás. Aquí en México tenemos un par de años, tal vez tres o cuatro años escuchando los términos. Y esto te habla de un vegetal, puede ser una hortaliza, un alga, un fruto, una semilla, cualquier producto de la naturaleza que nos aporte más del 100% del contenido nutricional de ingesta diaria que necesitamos. El sistema alimentario mesoamericano fue en 2010 promovido por el Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana ante la UNESCO, que se reconociera como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Yo fui el primer sistema reconocido por UNESCO en 2010 como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y de ahí que se empezó a tener más enfoque en qué se consume en los pueblos. Ciertamente ahora sabemos que somos una de las naciones más enfermas del planeta. Hablamos de diabetes infantil o de enfermedades que antes no tenían cabida en ninguna población. Y ahora es un problema la obesidad infantil y la parte de la desnutrición. Esto nos habla también de la desigualdad social que atravesamos. Creo que tocas un punto muy importante, interesante, cuando mencionas todas estas enfermedades que se han desarrollado debido a la mala alimentación. Tomando eso en cuenta, ¿te gustaría hacerle una recomendación a todas las personas que nos están viendo para que se unan a este proyecto? Claro que sí. Primero extenderles la invitación de que pasen y vivan el proyecto de primera mano. Estamos en la calle 3 Norte, número 414, en el Roof Garden de Ama Yoga. Pueden buscarnos también como verdes y raíces y seguir el proyecto de cerca. Mi invitación sería para que revisen lo que consuman, dónde lo compran, participen en el comercio justo. La alimentación consciente ciertamente involucra no solo cómo nos alimentamos, sino de dónde viene el producto. Claro. Muchísimas gracias por tus muy buenas recomendaciones. Y ya para terminar, ¿qué es lo que piensas de la desnutrición en México? ¿Y qué crees que podríamos hacer como país para evitar todas estas situaciones? La desnutrición, la mala alimentación, todo eso. Pues yo creo que es esto, ¿no? Hacernos conscientes. La alimentación consciente podría venirnos bien en todos los casos. Hacernos conscientes de qué estamos consumiendo, por qué nos sentimos de tal manera, bien o mal, y cambiar nuestros hábitos. Desde la manera como nos alimentamos, hasta qué hacemos durante el día, la manera o no en que nos ejercitamos. Hasta los pensamientos que tenemos, ¿no? Siempre, por ejemplo, en los pueblos, pues la manera de, el concepto de comunidad está mucho más arraigado. La colaboración social, pues es algo que tenemos que aprender y pues no volvernos tan ajenos de lo que pasa a nuestro alrededor. Hacernos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, de qué es lo que consumimos, qué es lo que hacemos, y pues siempre tratar de actuar de la mejor manera posible. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tratar de incluirnos a este proyecto que toca temas súper importantes y muchas gracias. Así que te preguntarás, ¿qué puedes hacer al respecto? Como diría Lady Wu, muchas cosas. Puede hacer algo desde tu comunidad, desde tu casa, desde tu escuela. Recuerda que el proceso de alimentación requiere de muchas personas, que va desde el agricultor hasta un chef que prepara los alimentos. Es por eso que si tú tomas acciones, podrás beneficiar a muchísimas personas. Te recomendaré algunas cosas que puedas hacer desde el sofá. Como diría Bergoglio, no seas egoísta. Si ves una publicación importante o interesante, compártela. Mantente súper informado. Sigue sitios como Zero Hunger Challenge, en el cual podrás encontrar noticias muy interesantes respecto a cómo luchar contra el hambre. Y si te gusta la cocina, no te puedes perder los increíbles recetarios que tienen chefs contra el hambre. En ellos podrás encontrar recetas muy interesantes de cómo puedes mejorar tu nutrición. ¿Qué puedes hacer desde tu casa? Puedes empezar comprando en los mercados, así consumes frutas y verduras locales. Otra es apoyar a los restaurantes que son socialmente responsables, como el de nuestros amigos Verdes y Raíces. Otra opción es apoyar o unirte a movimientos artísticos como el de Generación Zero Hunger. Chécalos en Facebook. Y bueno, tu poder como consumidor es muy importante. Hace escuchar tu voz y hace saber a las empresas y a los gobiernos que quieres que tomen acción al respecto. Y por último, minimiza tu desperdicio. Únete a campañas globales de feedback y también apoya a los bancos de alimentos. Recuerda que una tercera parte de los alimentos a nivel mundial son desperdiciados. La riqueza de nuestro país se encuentra en los tesoros de nuestra tierra. Tenemos un país mega diverso y de nosotros depende mantener sus increíbles sabores y colores. No, tú al otro lado. Tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en cinco minutos. Cinco. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contadlas a tres. Uno, dos... ¡Tres! ¿Té? Nada, ¿no? ¿Eso es esto o este? Desde me va, ¿no? Es que enro a tres. ¡Voy! ¡Voy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.